¿Papión? ¿Cómo está todo? ¿Papi? ¿Está bien, siempre? Yo tengo la carta en mi mano, brother. Quiero que sepas que no te preocupes. En cuanto llegues ahí se las voy a llegar. a ver si te pierdas mucho y te lo atreves. Te envío una carta desde el día pasado Tu respuesta aún no me ha llegado Continúo conectado en el pasado Sigo de ti enamorado Si no has recibido Aquí te vas, te sigo En el tecado Como justo lo dicen Es mejor poder ir a su de la república, escucha Mi vida, espero que recibo de esta carta Te encuentras como la última vez que te vi Mi vida, por mi parte Yo no tengo nada que decir Desde que te fuiste Sigue aquí en mi corazón Una herida que causas de control ¡Rima, boys! Cuéntame cómo te van los centurios Si vas a venir por fin El mes de julio Eres mi principio, mi fin y mi refugio Yo creí el caro totalmente tuyo Sigo a tu lado sin ti Sigo a tu lado prendí A tu lado conocí el paradiso Tengo listos los papeles Ya compré el anillo de compromiso Te envío una carta desde el día pasado Tu respuesta aún no me ha llegado Continuo con el día del pasado Sigo de ti enamorado De todas formas, mira Si te he decidido Aquí te vas, te sigo En el mes de julio En el mes de julio Me canto todo lo que sé Y no andar en el divino Y que el café a mí no me queda como te queda aquí En mi sábana blanca sigue tu aroma La semana que viene empiezo las clases de idioma Ahora estoy cantando con Julián El grupo se llama la unión Y tengo un tema que un gente de sombra Te envío una carta desde el día pasado Tu respuesta aún no me ha llegado Continuo con el día del pasado Sigo de ti enamorado De todas formas, cariño, mira Si no la has recibido Aquí te vas, te sigo En el te canto todo lo que sé Te envío una carta desde el día del pasado Tu respuesta aún no me ha llegado Continuo con el día del pasado Sigo de ti enamorado Si no la has recibido Aquí te vas, te sigo En el te canto todo lo que sé Sencillo papi, no tiene mucha complicación El laboratorio sigue siendo el mismo La fórmula production El cirujano de las pensiones Yuga y Ailán La pequeña máquina de talento El mejor bolígrafo de la república La unión Dos Que hacen por un millón Ya le demostramos a Cuba Que somos los mejores en esto Ahora vamos a demostrarle al mundo Que somos los únicos de nuestra especie No hay nada para nadie Ernesto Maestro Tu compañía se llama E.P.D. En paz descanse Michel Music Records La tropa está ready Todo está bien viejo Yo creo que tus oídos no están acostumbrados a soportar tanto peso Tú sabes quién te habla Tú sabes quién te habla El jefe del jefe Tú sabes qué Dice que en esta vida no hay nada imposible Yo creo que para ustedes iba a ser imposible superar esta calidad de música Esto viene con más fuerza que la penetración del mar en mal tiempo papi Juli Insurresto Gil